Del chulia para Venezuela y de Venezuela para el mundo, caita, caita Revienta, la tradición es caita maracaibera Ya se canta en Venezuela con alegría y emoción Y en el mundo es sensación por sus esclopas más fueras Pero revienta, la tradición es caita maracaibera Ya se canta en Venezuela con alegría y emoción Y en el mundo es sensación por sus esclopas más fueras Dos pa' tres, 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 dos pa' tres Verso, verso Cuando voy pasando el puente la nostalgia me enamora Al regresar con mi gente ya esta tierra que apasiona Cuando voy pasando el puente la nostalgia me enamora Al regresar con mi gente ya esta tierra que apasiona Revienta, la tradición es caita maracaibera Ya se canta en Venezuela con alegría y emoción Y en el mundo es sensación por sus esclopas más fueras Pero revienta, la tradición es caita maracaibera Ya se canta en Venezuela con alegría y emoción Y en el mundo es sensación por sus esclopas más fueras Ramón Ricón Duque, siempre en nuestros corazones Esto causa sensación por sus esclopas más fueras Pero revienta, la tradición es caita maracaibera Ya se canta en Venezuela con alegría y emoción Y en el mundo es sensación por sus esclopas más fueras Pero revienta, la tradición es caita maracaibera Ya se canta en Venezuela con alegría y emoción Y en el mundo es sensación por sus esclopas más fueras ¡Sabroso! ¡Dígalo! 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 ¡Viva la suyanidad del ladrillo de corazón! ¡Y que viva mi región! ¡Viva la chiquinquirá! ¡Viva la suyanidad y la luz que alegra al mundo! ¡Que bien brille el catatumbo! ¡Viva la chiquinquirá! Pero revienta, la tradición es caita maracaibera Ya se canta en Venezuela con alegría y emoción Y en el mundo es sensación por sus esclopas más fueras Pero revienta, la tradición es caita maracaibera Ya se canta en Venezuela con alegría y emoción Y en el mundo es sensación por sus esclopas más fueras Y en el mundo es sensación Con sus estrofas más mueras